¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy bien en el día en el que se topen este video. En esta tarde nosotros les vamos a presentar una de las 7 luminarias de Valle de Santiago, Guanajuato que es conocida como la alberca o la alberta. Y bueno, ¿y por qué la alberca? Bueno, pues resulta que hace muchísimos años alguien estuvo de curioso y vio qué era lo que había dentro de este volcán y pues se percató que en el interior había un lago, ¿no? Y pues de ahí se le ocurrió la idea de ponerle el nombre que actualmente tiene. Pero pues no como muchos la conocen, es como la alberca. Y la alberca, bueno, pues ese nombre es de las leyendas que se tienen en este lugar, ¿no? Algo que tiene que ver con la alberca que estaba enamorada por ahí de alguien que se llamaba Culiacán y que pues es un cerro que por aquí está muy cerca. La verdad no me hace muy bien la historia, pero bueno, es una de las tantas historias que se tienen acerca de este nombre o acerca de este lugar. Pero bueno, en lo que vamos nosotros recorriendo, en lo que vamos bajando a lo que es este... la bahía, por decirle así, de lo que es la alberca, les quiero decir que para mí este cráter o esta luminaria es de las más representativas de Bahía de Santiago, Guanajuato. Tanto que de hecho tiene su día festivo, su día oficial, feriado, por decirlo de alguna forma, para hacerle honor a este lugar. Y bueno, que también realmente este volcán está relativamente cerca de lo que es el pueblo. De hecho está pegado. Ya tanto ha crecido el pueblo que de hecho ya hay casas en las faldas de este mismo cráter. Tomando referencia, el centro del pueblo está aproximadamente a unos 15 o 20 minutos caminando. O sea que si el día de mañana ustedes deciden venir, pueden llegar a esta primera luminaria a 15 o 20 minutos caminando. También ustedes pueden entrar en carro. De hecho se creó un acceso para que puedan pasar los carros y lo pueden dejar estacionado, ¿no? Si no se quieren cansar. Y bueno, pues en su época de bonanza, pues este lugar pues tenía agua, ¿no? De hecho en el video, si se puede apreciar, hay una franja blanca que se encuentra dentro del interior de todo lo que es el cráter, que era pues hasta donde llegaba el nivel de agua, ¿no? Y pues aquí venía gente y pues se la pasaba, se la cotorreaba muy bien. O de hecho pues había otra gente de todo, ¿no? Que venía a cotorrear o gente que venía a hacer actividades deportivas. De hecho se cuentan historias de que en su momento de esplendor de este lugar, pues el volcán se trababa la gente, ¿no? Porque pensaban de hecho que había monstruos prehispánicos como el del lago Ness. O también se tenía la idea pues de que este lugar pues no tenía fondo ni nada, ¿no? Era así como que comunicaba, se comunicaba con el mar. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña acerca de lo que es este lugar y espero sobre todo que se animen a venir a conocerlo, que estos videos les produzcan esa espinita para que ustedes puedan vivir, vivir y disfrutar y sentir lo que es estar aquí. Y espero que no se me desanimen con la historia que les voy a contar a continuación, pero más lo hago por una recomendación. Se dice que aquí en la hora que se aparece una mujer, entonces esa mujer se te monta en la espalda. Si te llega a suceder lo único que tienes que hacer es dar tres vueltas alrededor de la alberca, pero para esto nunca la debes de ver a la cara mientras das esas tres vueltas, porque si no, pues te llamabas. Entonces, si tú decides venir aquí a este lugar y ves a esa mujer, ya sabes qué hacer. Pues lamentablemente la alberca pues ya está seca, la verdad es que es muy difícil que nuevamente se rellene de agua. Este, ¿por qué? Porque la demanda del pueblo ya es más. Obviamente el pueblo en estos últimos años ha estado creciendo demasiado y se está abasteciendo de lo que son los mantos acuíferos que hay aquí. Entonces, aunque viva demasiado, es muy complicado, es prácticamente imposible que se vuelva a llenar este lugar. Pero, afortunadamente lo que ahorita tenemos en la alberca es una vegetación que está creciendo, que de hecho aquí en el video vamos a ver que hay una parte como que medio tropicalona, ¿no? Este, y que la verdad se está poniendo pues muy bonito este lugar y que no se desanimen ustedes en venir. Les dejamos en la parte de la descripción los próximos lugares que vamos a estar visitando y pues esperamos sus recomendaciones o sus comentarios acerca del video. Muchas gracias y chútense todo el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.